¡Hola amigos de Sprashcraft y compañía! Soy Roy Malde y vengo a contaros mi experiencia en el curso de 4 semanas en Brighton. Si queréis poneros en contexto podéis pinchar en este link, en el que básicamente os vengo a contar mi necesidad imperiosa de aprender el idioma del Schöpf para poder ligarme a polacas. Tras un largo viaje llegué al hotel de la escuela. Allí me esperaba una amplia suite con cama de matrimonio para mí solo. Iba a estar como un malajado. El descanso en el hotel me permitió levantarme al día siguiente con energías renovadas ¡Y con un objetivo claro! ¡Poner fin al miedo! A ver, ¿qué ocurre? Sé que a vosotros, compañeros de naufragio idiomático, también os pasa. Cuando os dicen algo en inglés no lo entendéis a la primera, ¿verdad? Pedís amablemente que os repita la pregunta. Que tampoco lo entendéis a la segunda. Vuestra cara se torna en algo más parecido a... ¿What? Cuya expresión delata un indudable contenido crítico hacia la otra persona. A ver si aprendes a vocalizar, chaval. Vuestra dignidad sigue en pie. Después de esto, el paisano lo repite por tercera vez la misma pregunta y... Nada. Que tampoco lo entendéis. Llegados a este punto, se debe decir que vuestros recursos morales y faciales se han agotado y las posibilidades de salir del paso sin parecer g***as se han esfumado por completo. ¡Y un c***o! ¿Por qué ha de prevalecer esa tiraría de la vergüenza? ¡Me he cansado de ser ya suástago! ¡Que nada quiero en mi vida ya! Estaba decidido a sacar el políglota que llevaba dentro. Yo controlaba el inglés. Y el inglés no me iba a controlar a mí. Esa mañana me sentía poderoso, invulnerable, dominante. De acuerdo. Quizás me había sobreestimado un poquito. Ya sé lo que haríais vosotros. Hacerse loco y responder a todo que sí, ¿verdad? Pero a ver, ¿por qué nadie se decís a todo lo que no entendéis yes? Igual os están preguntando, yo que sé, si queréis formar parte de una célula terrorista y decís yes. ¡Ay, vale, qué gracia! Cuando estéis ahí en pleno operativo, cargados de nitroglicerina hasta las trancas, ibais y levantáis un whatsapp a la cúpula. ¡Ey, mira chavales, que me rajo! ¿Os acordáis de aquella vez que os dije a todo que yes? Pues hostia, que no era yes. Simplemente que no había entendido bien las preguntas. Por esta razón, mi consejo es que alternéis un no con un yes. Y todos contentos, primero por si las moscas os hacéis los duros diciendo que no y luego rebajáis la tensión con un yes. Pero con decisión, ¿eh? que lo importante es que parezca que estáis sintonizados con la comunicación. ¿Entonces sabes de alguien? No, no, realmente no. Es una pena. No estás interesada, ¿no? Sí, claro. ¿En serio? ¿Cuánto pagas por eso? ¿Como 100? Aunque es un presente para mis padres, pero es un memento muy bonito. Como 140. Pero eso podría ser demasiado caro para ti. No, no, absolutamente no. Tengo que ser honesta con ti, los brakes en el bike no son muy buenos. ¿Estás segura? ¿Quieres pagar 140 por una bicicleta de descanso? Sí, sí. ¡Claro! Es increíble, muchas gracias. Venga, te voy a enseñar. Y con esta suma de terminación es como tuve mi primer peso inglés y una bicicleta sin frenos por casi 200 euros. ¡Perfecto! Pues Brighton es una ciudad magnífica para ir al DC. Y con esta suma de terminación es como tuve mi primer peso inglés, y con esta suma de terminación. Gracias.